saludo saludo un saludo muy especial para todos mis seguidores de parte de pitt y mencina y también de esta plataforma señor y nosotros regresamos con un plato fuerte después de haber saludado a todos los que me siguen y deseándole lo mejor vamos a contar una breve historia que sucedió en la cárcel de la vega en la década de los 80 también los 80 ya medio adelantado donde aconteció algo bien horripilante entre ultraman ultraman era un personaje que representaba a los mercaderos pero no era de mercado pero le hacía coro a los mercaderos estaba papilón y estaba dani 45 en la cárcel de la vega el primero que estaba allá en la cárcel de la vega en ese tiempo era papilón tiene un colmadito allá pero llega dani 45 los recibe papilón llega ultraman también los recibe papilón hay un jovencito de buena familia llamado el gringo de cutupú de la vega le gustaba el juego de dados todos conocen a dani saben que dani era un enfermo jugando dado le gustaba el juego de dados se ponen a jugar dados le coge ya llega a la hora del conteo siempre en la cárcel se acostumbraba yo no sé si ahora todavía usan eso siempre cuando se iba a jugar se jugaba dado póker y era y era reñía la jugada siempre uno decidía trancarse en la celda del otro para continuar siempre con los juegos en esa ocasión el gringo el vegano se encierra en la celda donde vive ultraman dani 45 el papilón están jugando ahí en los que ellos están jugando ultraman prepara lo que se llama una enemocada ustedes saben que había un tiempo en las cárceles que se usaba la enemocada como droga se guayaba la enemocada se compraba chocolate un chil de azúcar y se ponía a hervir a eso nosotros le llamábamos algunos de nosotros no todo el mundo sabe eso porque yo llegué a beber enemocada en los campos y en diferentes sitios la benzocaina pura eso yo no se lo veía siempre de madrugada siempre uno usaba eso mal los días de visita al menos yo lo usaba así los días de visita y él pasaba los días relax me vi a la me vi a esa enemocada y a las 4 de la mañana me acostaba a dormir otra vez ya cuando me despertaba me despertaba encendido me bañaba me cepillaba me ponía mi ropa y era la costumbre de muchos de nosotros en ese entonces pero en esta ocasión ultraman prepara entonces una enemocada le dan un poco al muchacho al gringo están en una jugada y están bebiendo también del día atrás el gringo encurró empeñaba la prenda porque usaba prenda también pero era un muchacho de familia sucede que ya en eso de la madrugada en eso de la madrugada dan y 45 decide entonces violar al gringo agarran al gringo y lo violan y se armó un alboroto entonces en la cárcel de la vega cuando amanece que abren la puerta el muchacho sale boceando diciendo que lo hubieran violado contando lo que le había pasado un personaje que es de la vega que todo el mundo lo conoce ya se arma la revuelta esa arma también los llama el problema en el medio de la revuelta papilón dan y 45 y ultraman entran para su celda se atrincharan en su celda y están en combate están peleando parece que se vieron muy apurados agarran a un rana esto siempre pasa muchas veces en ciertos tigres que siempre cometen ese tipo de astros agarran a rana lo agarran y lo apuñalean lo paran de la puerta lo matan al rana si era la puerta se quedan atrincherados entonces con ese muerto ahí adentro ahí hay un alboroto grandísimo ya los brotantes que están revolteados de mala manera tuvo que ir representantes de la procuraduría con asiento allá en la vega la regional también con asiento en la vega se metió la policía dirección de especialista del mundo con los policías para sacar a Dani a ultraman y también a papilón de la celda donde estaban con el muerto los presos estaban revolteados de una manera fea pero como la policía intervino ellos salieron ileso de la vega entonces a papilón lo mandan para San Cristóbal a Dani 45 lo mandan para San Felipe de Puerto Plata y a ultraman los mandan entonces para la preventiva de la Sánchez de la Fe cuando llega allá a ultraman a la preventiva de la Sánchez de la Fe el que está es Olivero en ese entonces hay un llavero llamado Francisco y agarran entonces a ultraman entre Francisco y otro llavero le dan una pela fea y lo meten para la celda 9 la alcaldesa de ese tiempo ella era Fabiola bueno con ese tiempo fue también que llegué a la preventiva llegué de noche y por la mañana fue a mí y me sacaron me metían para casa igual y yo estaba casi cumpliendo me faltaban fue antes esa no fue la última bueno me faltaban poco tiempo no como cuatro meses cinco meses lo dure fue allá aislado alguna vez se me sacaban para la cancha para quitarme una cuanta vuelta en la cancha y me llevaban otra vez para allá adelante en el tiempo cuando estaba Jorge Blanco allá en el preso en la preventiva Pueblo Gomi esa gente yo estaba ahí en ese entonces aislado alguna vez se pasaba del banco se pasaba un par de pesos siempre y a uno porque uno siempre estaba ahí ya Ultraman después que le dan la pela que estén hace en la 9 entre el Mocanito Chiritonzo Milané La Villita y unos cuantos mercaderos más se encargan de Ultraman comienzan entonces a curar Ultraman hasta que Ultraman se recupera Ultraman era un personaje también que le gustaban los juegos le gustaba mucho jugar pero son otros personajes también que siquiera eran abusadores allá hay jugueras que vendían jugo también batidas y todo eso en ese tiempo él iba allá a la juguera cogía jugo se lo bebía no lo pagaba muchas veces fue a los colmados cogía compras para la cena después de hacer su compra se iba sin pagar en una ocasión está jugando con Klaa de los minas hay un contratiempo en una parada entre él y Klaa él agarra la trompa Klaa en el pecho y le jala un cuchillo que la cura para atrás se mete por el medio ahí no pasó de ahí Antacabo habló esa vez pero ya pasó eso de acuerdo a todo el mundo y eso pasó agarran entonces y en una ocasión alman una jugada alman la carpeta así les llamaban en la cárcel alman la carpeta cuando abren un paño blanco y se ha bajado todo el mundo a jugar 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 ha bajado Klaa y le ha dado un bate entre entre la oreja y el cerebro con una tranca de un personaje ahí de un que tenía un colmado ahí y le dio con ese palo a Ultraman que Ultraman cayó tendido y hacía como hacen los peléticos cuando le daba la gota cuando le depilese botaba espumarajo por la boca por los oídos por la nariz una espuma como verde por la boca botó con una sangre negra se llevan a Ultraman para el médico a Klaa lo sacan para afuera pero Klaa gozaba de muchos privilegios ahí en la preventiva de Sanche de la Fe porque era un buen vaquebolista se puede ser que era uno de los mejores o el mejor en ajedrez también jugaba un ajedrez buenísimo y también en el sobol también era duro jugando sobol y representaba a la preventiva de Sanche de la Fe en los Ultramuros que se hacía se realizaban en las prisiones y era uno de los mejores de allá de la preventiva de Sanche de la Fe gozaba de de gran consideración de Fabiola y del mismo del mismo Olivero que puede decir muchas veces vemos como la persona como que entienden siempre de abusar de abusar del otro cuando ellos creen que el otro es débil ellos agarran a Kla lo trasladan pero no lo maltrataron como le dije porque Kla gozaba de una de una buena consideración allá en la preventiva de Sanche de la Fe cuando traen a Ultraman Ultraman no se recupera Ultraman quedó trastornado mental del palo que le dio Kla con el paso de los días al ver ya las condiciones que está Kla las autoridades entonces lo que hacen es que le consiguen un indulto a Ultraman Ultraman le llega la libertad lo sueltan pero Ultraman no se recuperó en la calle andaba igual quedó tratornado mental no se sabe si todavía Ultraman vive o muere o está muerto porque hace mucho tiempo que no se sabe de la vida de Ultraman si vivió o murió muchas veces la persona tiene que tratar de ser un poquito más cuidadoso en cuanto al comportamiento se refiere porque muchas veces minimizamos a la otra persona y cuando eso sucede siempre hay lo que se llama una sorpresa eso pasó con Ultraman que minimizó la condición de hombre de Kla y que el día y en el momento menos esperado Kla se le quita la trompada que le da dándole un garrotazo así termina la vida de Ultraman trastornado mental no sabemos todavía si está vivo porque como le dije tengo mucho que no no lo he visto pero si me contaban que siempre transitaba ahí mismo por la zona de la preventiva en ese entonces y andaba ya metiendo la mano en los basureros y un trastornado mental por eso es que a los jóvenes yo siempre contamos esta historia para que usted sepa que es lo que verdaderamente se pasa dentro de la prisión hay muchas formas de usted sufrir dentro de la prisión si ponemos el ejemplo de hacer un cacho de la vega un cacho de familia de una familia con buenas posiciones lo que le sucede es que se lo violan allí de manera sensual abusan de él si ponemos también en rana que mataron cuando viene a ver no sabía ni de eso lo agarran como un escudo lo agarran papilón me contaron que es papilón que lo mató pues se quedan con el muerto ahí antes que ellos lo fueran a sacar se pierde otra vida que ni de eso sabía un personaje rana que no tiene la condición ni para tener un callejón en el medio del problema lo agarran y lo agarran y lo apuñalean ahí lo cogieron de pudo ahí le manpara como le pasó a ese joven en cualquier caso le puede pasar a cualquiera por eso trata tú de estudiar de vivir una vida decente practicando deporte viviendo una vida social sin tener que estar en la delincuencia ahora mismo en estos tiempos vemos como la vida de los jóvenes se está exterminando más rápido se matan unos con otros los mata la policía porque vivieron una vida más acelerada con el tiempo nuestro había personajes que eran pitoleros y usaban pistolas también pero eran personas que ya tenían edad atracadores y cosas así pero ahora en este último tiempo se pelea por un puntico de droga se pelea por cualquier cosa le quitan la vida al otro porque el otro tiene un punto de droga en tal sitio porque quieren que fulano no lo puede tener que lo puede tener el otro y así se batallan y se van eliminando uno a otro pero siempre en ese problema lo que más lo que mueren primero son los jovencitos vemos de qué manera un sinnúmero jovencitos cinco o seis mueren miren lo que pasa ahora ya encanta la rana y así vemos también en muchos lugares como ahora también están muriendo los jovencitos de una manera así como tanta